...que está arrancando ahora a las seis y media con nosotros. Gracias por elegirnos, gracias por acompañarnos, gracias por ser esa opción informativa para poder tener, obviamente, toda esa info necesaria antes de salir de casa. Y más que nada, con los enlaces, Pau. Exactamente, por eso ya arrancamos con Nata. A ver, Nata, ¿desde dónde estás? Hola, Paola, hola, Chiche. El saludo a todos los televidentes. Estamos aquí sobre la avenida España, esquina Senador Long, porque arrancaron ya las horas de mejoramiento del pavimento también en este punto donde generalmente se acumula mucha agua y termina deteriorando lo que es el asfalto. Ahora se va a hacer el famoso hormigón hidráulico y como podrán observar, ya comenzaron las horas en este punto. Por lo tanto, de la calzada, es como que media calzada otra vez está cerrada al tránsito y la gente tiene que hacer ese pequeño desvío hacia el otro carril para ir con dirección a Asunción. Sobre la avenida España, reitero, entre Senador Long y Malutín. Frente al Paso Carmelita, más o menos. Prácticamente hay muy poco tránsito y Chiche y Paola. Muy poco movimiento vehicular. Y está bien que lo hagan en estos días, Nata. De todos modos ya están también los... Sí, exactamente lo que opinaba también la gente, ¿verdad? Que está bien que sea en estos días, que ya va a haber poco movimiento vehicular. Inclusive, generalmente a esta hora es hora pico donde más caudal de vehículos hay. Y fíjense, bastante tranquilo y ligero el tránsito, sin ningún problema, no hay embotellamiento. Y aparte de eso, también destacar que desde tempranito ya están los agentes de la PMT para coordinar también en caso de que haya una mayor congestión en el tránsito. Pero todo fluido por ahora. Así que van a continuar los trabajos en este punto para mejorar justamente lo que es el asfalto ya con el hormigón, que es el que aguanta más también cuando hay agua y no termina ocasionando esos baches. Así que mucho cuidado porque me intero, hay entonces este desvío aquí. Lo bueno es que está también bien señalizado. ¿Cuánto tiempo más o menos se calcula para esta obra o por lo menos esta dificultad dentro de la calle, verdad? El plazo específico, a ver, estoy mirando, todavía no se comunicó la Municipalidad de Asunción, solo que decía que a partir del lunes 3 de abril iba a iniciar esta obra a la noche, que justamente comenzó. A la noche. Así que por lo que generalmente haciendo comparación con los otros puntos que hicieron, va a llevar por lo menos entre dos a tres semanas. ¿Vos sabés que Nata y a la gente que nos está viendo en España y General Santos se hizo el arreglo con el mismo hormigón? Bueno, dejaron a un nivel realmente espectacular, ¿eh? Ojo, ahí había un desnivel. Parecía un badén ya al cruzar España cuando tenías que ir por General Santos. Era súper complicado porque tenías que frenar. Hoy pasé por ahí, ya se habilitó completamente y es al nivel del asfalto, ¿eh? O sea, hicieron bastante bien el trabajo. ¡Qué bueno! Y eso lo hicieron bastante rápido, ¿eh? Así que ojalá que esa aceleridad se pueda dar en esta zona donde este es el problema que estamos viendo siempre. La bajada. Esa agua, esa agua que siempre está ahí, que mucha gente utiliza en este lugar para salir, para cenar, para disfrutar. Ahí están las zonas de los boliches y a veces la gente va caminando, las chicas van todavía embestidas, pasan un auto rápido, le bañó de una. O sea, era una complicación que ojalá ahora tenga un corte definitivo y pueda tener una solución. Pero eso que estás diciendo, las terminaciones es súper importante porque últimamente están dejando, así como decís, estaban dejando la... Hoy pasó por ahí, está impecable. Qué bueno, ojalá que se terminen ahora, de ahora en adelante, todas las obras así. Bien, Aníbal. Ahí estamos con Aníbal. Bien, por esta decisión. Desde el lunes 10 de abril se eliminan los giros a la izquierda en las siguientes intersecciones. Brasilia y Mariscal López. Brasilia y Mariscal López. Yo voy a subir a Brasilia. Claro, el semáforo te va a la derecha hasta usted, Ayala. Sí, lo que pasa es que ese semáforo habilitaba los giros a la izquierda. Claro, ahora es de la hora de la derecha. Bruno Gullari y Fernando de la Mora. También, misma situación. Bruno Gullari y Eusidio Ayala. General Santos y Fernando de la Mora. Ah, mirá un poco. Sí, va a estar en la estación de servicio. 18 de julio y Félix Mugado. Tampoco ya no. Ahora vas a tener que esperar un semáforo en vez de esperar tres. Claro. Muy bien. Hay que eliminar todos los giros a la izquierda. ¿Cuál era el último, Aníbal, Bruno? Félix Mugado. 18 de julio y Félix Mugado. Ese 18 de julio no se va a hacer. Esa es ya cerca de... ¿Dónde va a estar el supermercado ese? A ver, ese es Japón. Ese es Japón, más arriba. 18 de julio es la que sale en IPS ahí. Ah, sí, sí, correcto. Es más o menos... ¿Esa no es en la esquina de la iglesia? Es la esquina de la iglesia. Esa es. Exactamente. ¿Dónde había un shopping? Ahí también hay un cruce y tenés que esperar los cuatro semáforos porque podés ir derecho o podés doblar. Sí. De los cuatro lados. De los cuatro lados. O sea, ahora va a ser mucho más fluido. Más rápido. Muy bien. ¿Dónde está la iglesia los dos? Sigan así, sigan así. Debería ser más fluido, pero que no te sorprenda que vaya alguien una cuadra más e intente doblar a la izquierda y frene a todos los que vienen de atrás. Bueno, pero ahí ya es una cuestión del paso central a cerrar. Y que estén bien también en condiciones por dónde tenés que hacer el giro para tomar bien, ¿verdad? Y esperemos que vecinos no se manifiesten. El giro lo que tendrías que hacer es cruzar, doblar a la derecha y volver a salir y tomar el...